Hola corazones, recuerden que estamos tejiendo nuestro osito articulado, recuerden que se le mueven las patitas y los bracitos y trae su bufanda, este es un osito polar. En esta ocasión vamos a tejer el cuerpo, en el video pasado ya tejimos lo que es la cabeza, recuerden que yo lo estoy tejiendo en hueso porque el blanco no se notaba mucho cuando grababa, entonces preferí cambiarlo a hueso, tejiendolo en hueso pero así van a ser un osito polar, tejanlo en blanco, recuerden que estamos utilizando el gancho del 2.5, vamos a utilizar marcador, aguja estambrera, tijeras y relleno, vamos a comenzar a tejer el cuerpo de nuestro osito articulado. Vamos a iniciar tejiendo, va a ir de la parte de abajo hacia arriba, y vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos. Una vez tejido el anillo mágico de 6 puntos, lo cerramos, y tejemos el primer punto de nuestra segunda vuelta. Bueno, con esto estamos cerrando nuestro anillo mágico, cerramos nuestro anillo ahí completamente, ponemos nuestro marcador porque es el primer punto de la segunda vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto, que quiere decir que vamos a poner 2 puntos en cada punto. Teníamos 6 de nuestro anillo mágico, a tal manera que tenía esa segunda vuelta vamos a terminar con 2. En la tercera vuelta vamos a tejer, bueno, quitamos nuestro marcador, ahí dos, y vamos a tejer un punto, ponemos nuestro marcador, y vamos a tejer un aumento. Entonces así va a ser toda la vuelta, vamos a tejer un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta terminar toda la vuelta. En la cuarta vuelta seguimos con aumentos y vamos a tejer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. En la quinta vuelta seguimos con aumentos y vamos a tejer 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. En la sexta vuelta vamos a tejer 4 puntos, un aumento. Recuerden que estamos ampliando lo que es la base y el cuerpo va a ser una pera, entonces esta base debe quedar un poquito más amplia. Pues por eso son 4 puntos, un aumento. En la séptima vuelta vamos a tejer 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento. Las siguientes 2 vueltas que son la 8 y la 9 van a ser 2 vueltas sin aumentos ni disminuciones. Al terminar la séptima debemos de tener un total de 42 puntos, por lo tanto estas 2 vueltas siguientes van a ser 2 vueltas de 42 puntos. En la vuelta número 10 vamos a comenzar a hacer disminuciones. Vamos a tejer 5 puntos, aquí ya tejí 1, 5 puntos, una disminución. Recuerden que para hacer una disminución tomamos la hebra externa de 1 y del que sigue y del siguiente punto y donde había 2 puntos ahora hay 1. Y si nos vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta, van a ser 5 puntos, una disminución. En las siguientes 2 vueltas van a ser vueltas sin aumentos ni disminuciones. Igual que la 8 y la 9, en este caso son la 11 y la 12. Al terminar la décima vuelta debemos de tener 36 puntos, por lo tanto la 11 y la 12 van a ser 2 vueltas de 36 puntos. En la siguiente vuelta, que es la número 13, vamos a tejer 4 puntos, una disminución. Vamos a estar intercalando estas disminuciones entre vueltas sin disminuciones para que la figura se haga un poco alargada, ya que el cuerpo tiene forma como de pera. Entonces recuerden que cuando hacemos eso, intercalamos disminuciones con las vueltas sin aumentos y también disminuciones. Entonces recuerden, en esta vuelta que es la número 13, vamos a tejer 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución. En las siguientes 2 vueltas, vamos a tejer 2 vueltas sin aumentos ni disminuciones. Al terminar la vuelta número 13, debemos haber quedado con 30 puntos, por lo tanto vamos a tejer la vuelta 14 y la vuelta 15, 2 vueltas de 30 puntos. En la siguiente vuelta, que es la número 16, vamos a tejer 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución. En las siguientes 2 vueltas, nuevamente vamos a intercalar vueltas sin disminuciones ni aumentos. Al terminar la vuelta 16, debemos haber tenido 24 puntos, por lo que vamos a tejer 2 vueltas de 24 puntos. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 19, vamos a tejer 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. En la siguiente vuelta, vamos a introducir otra vuelta sin aumentos ni disminuciones, es decir, en la vuelta 20, debemos tejer una vuelta de 18 puntos, porque en la vuelta 19, debemos haber tenido 18 puntos. Entonces, en la vuelta 20, es una vuelta sin aumentos ni disminuciones, es decir, de 18 puntos. En la siguiente vuelta, vamos a tejer 1 punto, 1 disminución, 1 punto, 1 disminución, y es el momento de que terminemos la siguiente vuelta, es el momento ideal de rellenar nuestra pieza. Entonces, vamos a tejer en la vuelta número 21, 1 punto, 1 disminución, nos van a quedar 12 puntos, y es el momento de rellenar. En la siguiente vuelta, es la 22, en esta vuelta, vamos a tejer disminuciones directas. Recuerden que disminuciones directas simplemente es que no hay puntos intermedios entre disminuciones. Entonces, como lo tejemos, vamos, una disminución, ponemos el marcador, y tejemos otra disminución inmediatamente, y así hasta terminar toda la vuelta. Esta fue la última vuelta, y ahorita lo único que vamos a hacer es cortar nuestra hebra. Vamos a dejarla un poco larga, porque esta es la que vamos a utilizar para coser el cuerpo a la cabeza. Ya que lo cortamos, simplemente jalamos la hebra. Jalamos la hebra, no es que sea toro. Ahí está. Jalamos la hebra, y vamos a cerrar este hoyito que tenemos aquí. Una vez que ya hayamos terminado, bueno, que ya terminamos, vamos a saltar nuestra aguja, que es la aguja estambrera, para poder cerrar nuestra pieza. Recuerden que la aguja estambrera es una aguja gruesa con punta roma. Y lo que vamos a hacer es como si estuviéramos tejiendo una gran disminución, y vamos a pasar nuestra aguja por cada uno de los puntos. Una vez que ya los tenemos todos, simplemente cerramos la pieza, y vamos a coser un nudo. Por lo regular lo que haríamos sería esconder el nudo dentro del cuerpo, y cortaremos el exceso. En este caso, este exceso es con el que vamos a coser la pieza a la cabeza. Entonces no hay que cortarla, y con esto habríamos terminado este segundo video. Ya tenemos la cabeza en el anterior, y en este ya tenemos el cuerpo. Por lo tanto ya nos faltan menos videos, y menos piezas para terminar nuestro osito articulado. Espero que les haya gustado el video, y recuerden que si les gustó, denle like y suscríbanse, y si ya se suscribieron, denle un click en la campana de notificaciones. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Bye, bye.